Siempre camino pensando que todo estará bien 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 Yes man, vamos hacia aquí whisky como un lion Dale, dale, dale man, dale, dale, dale woman Desde el mito al infinito, desde México hasta Quito Que la cances con la mano en alto, yo te invito yo Dumbstop, no paramos de crecer Dumbstop, no paramos de vencer ¿Quiénes son esos que no paran de hacer? Somos Nación Qush que van a enloquecer Dumbstop, somos más de cien Siempre camino pensando que todo estará bien Siempre camino pensando que todo estará bien Siempre camino pensando que todo estará bien Siempre camino pensando que todo está a ver